Una lluvia de rosas, cuando llegue al cielo enviaré y por caminos de amor a sus pequeños traeré traeré cuando llegue a mi puerto una lluvia de rosas enviaré para las almas salvar y así mi cielo pasaré, pasaré haciendo el bien en la tierra Novena a Santa Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz Primer día Santa Teresita, recuerda tu promesa de hacer bien en la tierra y que enviarías lluvia de rosas sobre quienes te invoquen Obténme de Dios las gracias que quiero de su infinita bondad que yo experimente el poder de tus oraciones en cualquier necesidad Consuélame en todas las amarguras de la vida presente en especial cuando me llegue la hora de la muerte para que yo sea digna de tener parte en la felicidad eterna de que tú disfrutas en el cielo y en la voluntad de la Santísima Trinidad me regales la rosa que tanto anhelo Así sea En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ofrenda del Día Dios mío Te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria Quiero santificar los latidos de mi corazón mis pensamientos y mis obras más sencillas uniéndolo todo a sus méritos infinitos y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso Dios mío te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad Amén Primer día Oremos Oh Santa Teresita del Niño Jesús modelo de humildad de confianza y de amor desde lo alto de los cielos deshoja sobre nosotros esas rosas que llevas en tus brazos la rosa de humildad para que rindamos nuestro orgullo y aceptemos el yugo del evangelio la rosa de la confianza para que nos abandonemos a la voluntad de Dios y descansemos en su misericordia la rosa del amor para que abriendo nuestras almas sin medida a la gracia realicemos el único fin para el que Dios nos ha creado a su imagen amarle y hacerle amar tú que pasas tu cielo haciendo bien en la tierra ayúdame en esta necesidad y concédeme del Señor lo que te pido si ha de ser para gloria de Dios y bien de mi alma Amén Hacemos nuestra petición Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración a Santa Teresita Oh bienaventurada Santa Teresita del niño Jesús y la Santa Faz que has prometido hacer caer una lluvia de rosas desde el cielo dirige a mí tus ojos bondadosos y escúchame en mis múltiples necesidades grande es tu poder porque Dios te ha hecho grande entre los santos del cielo te suplico pues oh mi amable protectora me alcances de Dios las gracias que te pido siempre que sea para mayor honra de Dios y salvación de mi alma te suplico de un modo especial que me hagas participar de las rosas que nos has prometido apartando mi corazón de las vanidades y placeres caducos de esta vida y enseñándome amar a Jesús y a María con amor verdadero para que así pueda un día gozar contigo de la eterna bienaventuranza Amén oh Señor tú dijiste si no vuelven a ser como niños no podrán entrar en el reino de los cielos concédenos te rogamos seguir las huellas de tu hija fiel Teresita con humildad y pureza de intención para que podamos alcanzar los premios eternos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Santa Teresita del niño Jesús y de la Santa Faz ruega e intercede por nosotros Amén les acompañó en este día de la novena desde Paraguay su hermana en Cristo Lisa Galeano para servir a Dios y a cada uno de ustedes Santa Teresita Radio misionando con amor y servicio una lluvia de rosas cuando llegue al cielo enviaré y por caminos de amor a sus pequeños traeré traeré cuando llegue a mi puerto una lluvia de rosas enviaré para las almas salvar y así mi cielo pasaré pasaré haciendo el bien en la tierra haciendo el bien en la tierra